Hola amigos, bienvenidos al vlog otra vez más. Dicen que nunca empieces un vlog en un AutoZone. Vamos a comprar el aceite y el filtro para el Mustang, ya que mañana lo vamos a encender. Acompáñenme. Esto es, y lo que estás viendo es una de las más sinistros intros de un trailer de una de las más grandes épocas que se producen. Ya intruders, beware. Good evening, I'm Dr. Emmett Brown, I'm standing on the parking lot at Twitter. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, hola, bienvenidos una vez más al vlog, soy Alex Rodríguez, Alex Kratos para todos ustedes y mis amigos, para todos los que ya me han seguido, seguimos en esta, ahorita vamos por gasolina y traigo el aceite para hacer el cambio de aceite en el Mustang, para todos ustedes que están por primera vez, bienvenidos y bueno, pues les platico, si pueden, vean los videos anteriores de cómo va la modificación del Mustang, hoy va a ser cambio de aceite, ponerle combustible y encender el coche, para ir afinando detalles, el coche lo estamos puliendo en este momento y falta pintar algunos pedacillos y ya rearmar todas las piezas, pues sin más por el momento, bienvenidos al vlog, vamos a poner combustible. Gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Bien poquita gasolina, pues vamos, vamos a poner la gasolina, una gran pibuita, pero mucho pedazo. Gracias. 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 5.7. O sea. Este y otro chiquito lo voy a poner. Pero antes lo voy a medir bien y todo. Como lo manejan, eso es en litros, pero lo manejan en galones, luego lo ponen 5... 5 cuartos, 5.5 cuartos. 5.5 cuartos. 5.5 cuartos. Perdón. Gracias. Gracias. ¿Lo dejo aquí? Dejalo, dejo, dejo. Dejalo, dejo, dejo que... No. No. ¡Quick. Veé. ¡Qú, grump! ¡Hub! Un software drummer para carrera! 1 a b sortaon contender de la vida. 2 es el mundo armátilista... 9 y 2 dilú буwaso conmás. 6 palomas de colaboración... ...es muy activo, ahí estábriado. Después de 24 intentos, vamos. Vamos, vamos. Voy a empezar a prender los switches y me dices dónde prende el ventilador o qué se está quemando. Sí, 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 está bien, está bien. Chécame el ventilador y me dices cuándo prenda. Todo esto es por lo que manipulamos y todo eso es normal. Voy a volver a ensintar todo porque me quité sinta para ver, pero quería ver si era otra cosa. Bueno, ya prendió. Ya, vamos de gane. Ya, ibas a decir algo. Te ibas a burlar, canijito. No, él va a ser estrella, lo sabemos después. Bueno, ya es viernes. Viene el fin de semana. Ya estamos a punto de terminar. Ya prendió. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya aprendió. Ya aprendió. Ya aprendió.